Domingo 13 de febrero arrancamos con un video nuevo de la colección Rock en Español, este es el capítulo 3 y vamos a hacer la letra D, E, F y G, 4 letras, porque hay un par que son cortitas. Empezamos con este video, vamos con la letra D. Divididos, 40 dibujos ahí en el piso, es una reedición, no es de época este disco. Suena bien, hay gente que no le gustan las reediciones del error racional, a mi la verdad que me parecen geniales, hay un par de excepciones, ya lo hablamos alguna vez, este caso es buenísimo, un sonido que tiene. De época lo mostré ya 4 veces, una figurita difícil acariciándolo áspero, dificilísimo de encontrar. Vamos con el uruguayo, un grande Jorge Drexler, este es el disco Eco, me gustaría tener más discos de Drexler, es un fenómeno. Esta edición es de La Nación. Duofantasía, una mezcla de sui generis y vivencia, tienen dos discos editados, este se llama Cuando Mañana. Son discos que no son difíciles de encontrar, son discos baratos, pero bueno, si te gusta el rock racional y coleccionás eso, lo tenés. El futuro es nuestro, estos son los dos discos que tienen en su discografía. Vamos con la letra E. Hace poquito en novedades presentamos este disco de Edu y el pollo. En el primer tema está Charlie García en teclados, en el segundo tema está Fito Paez, está producido por Charlie este disco. No es un discazo, está bueno, pero bueno, esos dos temas garpan. Y nada, tienen dos discos también editados, yo tengo este solo. Espíritu, el único que tengo, me gustaría tener todos, Crisaldía, impecable, sello talent de época, nacional argentino. Figurita muy difícil del rock argentino, etcétera. Esto es rock progresivo puro, mirá lo que es esta tapa. Es excelente. Es una edición de época, nacional argentino, sello talent. Vamos con los enanitos. Enanitos verdes. Todos de época son, ninguna reedición. Otro más de los enanitos. Habitaciones extrañas de los enanitos verdes. A mí el disco que más me gusta de los enanitos es este. Y Contrarreloj, tapa detonada, disco BG, BG más, el día que adentro la copia mejor de Contrarreloj, lo vamos a reponer. También es muy bueno este disco. Vamos con la letra F. Si bien es más folclore, Fandermole, pero bueno, está en el catálogo de rock nacional este disco. Y nada, nos acaban de cagar el video. Y hola. Vamos con la letra F. Fandermole. Si bien no es rock, es más tirando folclore o figura en los catálogos de rock nacional argentino. Y es el único disco que tengo de Fandermole. Factoría, Espejos rotos. Lo presenté hace poquitito. Es un grupo que nació en La Plata, de rock nacional de los 80. Un discaso. Este tiene dos discos en LP editados. Y me gustaría tener el otro también. Es un discaso. Reedición de Vasos Vacíos de Fabulosos Cadillac. Disco doble. Increíble. No sé si hay de época de este disco. Me parece que sí. Pero nunca lo vi. Bueno, compré la revisión. La compré el año pasado. Estos sí son de época. Bares y Fonda. Veo que suena este disco. Dios mío. Tremendo. Discazo. El Ritmo Mundial. Cadillacs. Número 3. Tremendo. Yo te avisé de Fabulosos Cadillac. Hay unos cuantos más que no los tengo. Sello CBS Argentina de época. Vamos con el negro Fontova y sus sobrinos. Letra F. Seguimos. Y el otro que tengo de Fontova es Fontova Trío. Seguimos con la letra G. Vamos con Fabián Gallardo. Radiofotos. Discazo. Rotargentino. Gel. Lo que vale es el final. El único disco que tengo de Gel. Muy buena banda. Los Gatos. Se llama Los Gatos el disco. Discazo. Estos son todos de época. Bit número uno de Los Gatos. Este disco es caro y es difícil de encontrar. Además en este estado está impecable. Sello RCA Mono. La balsa de Los Gatos. Discazo. Y lo mejor de Los Gatos que fue un poquito detonado el disco pero bueno lo conservamos. Está VGM en los poneles. La tapita está más o menos. Tiene cinta. Pero es un disco que no aparece nunca. Cuando vuelva a aparecer algún día lo vamos a reponer. Una reedición de los 80 con los mejores temas de Los Gatos. Sello RCA. Y Los Gatos Diez Años Después. Muchos compiladitos acá en Los Gatos. Esto es impoluto. Es tremendo. José Antonio Galicia. Rock progresivo. Tremendo. Increíble. Alucinante. Qué buen disco. Por favor. Dificilísimo que aparezca esto. Fernando Hoy tenemos dos. Nos falta el primero que es el más caro. Este se llama Cortando con la Tristeza. Entró hace poco este. Y este entró hace un unito. Se llama Mientras que pueda iré cantando. Me está faltando el disco uno de... Vamos con Silvina Garré. Reinas de Pueblo Grande. Discazo. Otro cuerpo más de Silvina. Tengo cuatro si no me equivoco de Silvina Garré. Me están faltando dos. Creelás en Milagros. Bueno, está también el que está con Baglietto, ¿no? Que ya fue presentado. Y la mañana siguiente de Silvina Garré. Este disco también es muy bueno. Tengo dos de Rubén Goldín. Este se llama Profano. Lo que suenan estos discos es increíble. Está a la altura de Piano Bar de Charlie García. Lo que suena ese disco. Y Rubén Goldín. También. Temazos hay acá. Vamos con Hit. Seguimos con la letra G. El mejor disco de Hit. Para mi gusto. Alucinante este disco. Primera Sangre. Figurita difícil de encontrar. Viscaso. Hit. M. Y otro más de Hit. Se llama Hit. Vamos con Gieco. Cuarto LP de León Gieco. Impoluto. Impecable. Corazón Americano. Lo puse con Gieco. Pero bueno, está Mercedes Sosa y Milton Nacimiento. Es un disco difícil de encontrar este. El Fantasma de Canterville. Están todos impecables los de Gieco. Por eso los conservo. Están VG Más excelente. Tremendo este disco. Pensar en nada. Lo gasté de chico. Una belleza. Un disco maravilloso. De Ushuaia Laqueaca tengo la parte 1. Está la parte 2 también. Con LP. Y la parte 3 creo que está en CD. No estoy muy seguro. Ojalá algún día pueda conseguir una parte 2. León Gieco. El primer álbum. En el estado de esto. Esto tiene muchos años. Sello MH. Siete años de León Gieco. Pecable. Test pressing de Gieco. Semillas del corazón. En el tema 3 del lado A. Están los fabulosos Cadillac. Es un test pressing esto. Tremendo. El lado 2. Tema 5 con Sandro. Y el tema 6 del lado 2 con Silvio Rodríguez. Discaso. Es un test pressing de León Gieco. Semillas del corazón. Y el último que tengo de Gieco. Banda de caballos cansados. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Voy a subir dos vidas por semana. Nos vemos pronto. Chau. Chau.